Buenas tardes amigos de Medio Aragón, aquí en la puerta del Wizzing Center, con un protagonista de excepción como es Alberto Alocena. Alberto, ¿qué te ha parecido el partido? ¿Qué opinas de FLG? Bueno, la verdad que contra el Madrid es muy difícil. Ellos han salido muy enganchados desde el primer momento, defendiendo sobre todo muy fuerte, donde han sacado diferencia de inicio. El equipo aprobó todas las alternativas y no ha podido ser, pero bueno, era lo posible un poco dentro de lo que era un partido de esta rivalidad. Bueno, terceros al fin y al cabo, parecido digno, digamos. ¿El chico qué tal? ¿Te ha parecido? Bien, bien, muy bien. También teniendo en cuenta que el martes tenemos el partido, también por si ha protegido un poco a los jugadores, bueno, en el partido no podemos tirar las campanas ni regalarnos la vertidura. Es un partido que era muy difícil ganar. De acuerdo Alberto, muchas gracias. Para Medio Aragón, Alberto Alocena. Para Facebook, Twitter e Instagram, la opinión de Alberto Alocena, padre de Carlos Alocena. Un saludo.